Yeah, yeah, no me ha de mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal, yo no se derrapear, capi pone la pista y yo empiezo a tirar, yo no vi ni inventar, pegado en la UCI, pegado en la TAN, mala mía manito, es que como yo no hay otro igual, que tal? El tiempo te lo estoy cambiando, 50 formas de seguir facturando, el género cambia, paladro y lo falto, tranquilo que este flow yo te lo respaldo, que te falta. Alto, tranquilo que de pronto estoy llevando, pero no vamos a celebrar, no estamos ganando, la vida es un si no me entiende, googlea lo que estoy tirando, voy a pagar pa' que tu no me sigas envidiando, alto. Alto, tranquilo que de pronto no me sigas envidiando, la esperanza que de pronto, pobreza, pobreza y no me sigas envidiando, un pullingade de cal darüber, dado que debajo sea la pierna, que me también tiene muy Vegetuben, muy canrichoso, claro, que la derecha es una contra de